Sigue este Alguien me espera allá arriba Yo sigo buscando lo que quiere ¿Cuántos dinero yo tengo? ¿Me puedo ponerte a la mitad? ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más! ¡Rapidito ven acá! Vamos a ver si voy a poder chicar esos oídos. Rápido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Tú me llamaste? Eh, el Sugar Brown ese, o el coffee, uno de los dos. Brown Sugar, ¿te quieres boba? Boba, sí. No, como tapioca, pero también boba. ¡Ea! ¡Ea! ¡Ea, diablo! Mira, el próximo ciclo va a ser aquí donde nosotros estamos adentro. No, no estamos aquí tan lejos. Mira la Scramble, a poder hacer los trucos. Ah, no llegamos a los teos, mierda, ¿verdad? La próxima efectiva. ManO. ¡Gracias! No, no. ¡ Chicago. No. Adelante. Y la próxima efectiva. Me dio cuenta si le da algo Si, porque aquí me disparo en la goma A ver si cuando te disparan en la goma Mira que esto, le voy a llenar a ello ¡Para acá no! ¡Que bruto! Estoy dando su dispara para Peralta Que Peralta no era amigo Oh, madre Hay gente sin trazo otro, puñeta Cuando caiga abajo, Peralta cuadrado rápido Cuando mire la... ¡Ay! Uh, sube, sube, sube No, no, la sube No te vay No 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 No, son score points de como, puntuación por tu truco, mira, el último círculo va a ser aquí dentro. Yes sir, déjame un saldo. ¿Estás esperando este lujo por mí? Si quieres, coge este, esa azul choco. RPG. No, yo no tengo RPG, toma. No, los chocos no. ¿Dónde? Oh, sí, al frente. Sí, dejaron que se... ¡Gallan! Están pulándose. ¡No me peguen al lado, al lado! ¡Ey! ¡Sabrón, le metiste con cojones! Todos se montan en el carro y te dan un tiro y te matan adentro del carro montado. ¡Guida del lado pa! Están acá Ellos van a tener que venir para acá, vamos a quedarnos aquí campeando Sigue, ellos van a tener que bajar para acá Aquí en la luz de nosotros hay que? Ah, a pájaros Allá arriba está marcada una No, este le ha hecho 100 de daño, eso es lo que confunde, uno se cree que... Si No, te dejo saber, pero como te digo Para que cuando pienses que están jugando, no esté Mira, cuando estén jugando, no vaya a pensar que le hiciste un clic Es que estoy vigilando, pero chicas, si te vengan a limpiar No lo sé Vamos a cogerlos Ehh, necesito vida, es lo que necesito yo Me echaron aquí, estamos moviendo. Arriba va a estar el círculo, para allá arriba, viste? Ehhh, como llega la misma en la porta? Vamos. El interior va a estar aquí. ¡Splash! ¿Cuántos pueden ahí ya? Uno. Ahí trae un splash. ¡Ah! Están allá arriba, que no van a ir. Yo pruebo. Póngale, metí a uno. Mírame encima. ¡Oh! ¡Sí! Los otros. ¡Ya lo páis, mamá mía! Esto está para acá. Te puedo echar más para acá. Quieto, quieto, quieto. Ahí. No? Tiene esto? No, qué haremos? Tiene esto? Evendés, va para acá. Aguera, es. ¡Perdita y escudo que p***o! ¡Viene un despegue acá! ¡Aquí! 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 ¡Sí, dale! ¡No! ¡No! ¡No lo peces, cargadores! ¡No hay! ¡No hay! Se p***a todo lo que tengo que hacer cargar ¡No! ¡Arriba! ¡No! ¡No! ¡Está más allá atrás! ¡No! ¡Canada aquí abajo! ¿Sabes qué voy a hacer? ¡Lobro brincar! ¡No! ¡Anada aquí abajo! ¡Canada aquí abajo! ¿Para eso es? ¿Estamos en la misma casa? Ah... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, no vayamos! ¡Gracias! ¡Gracias, no vayamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, no vayamos! ¡Gracias, no vayamos! ¡Gracias!